Y ahora vamos con el momento teniente. Hemos recuperado también otros momentos de otras hormigas que nos estáis mandando. En el estudio me levanto muy temprano a esos de las doce y media. Voy camino del estudio montado en mi bicicleta. Cuando llego apago el altavoz que llevo en la maleta. Botón de la alargadera, siempre la música cerca. Bándome en el PC voy abriendo proyectos de trabajo que se empezaron que no terminaré. Por baguetas, por terceros o por falta del fiel. Y los que están terminados que nunca cobraré. Hoy viene gente nueva que quiere conocer. El estudio pa' grabarse una maquita a estos pies. Yo le digo dónde está el micro y lo que tiene que hacer. Cierra el pestillo, dale brillo y no lo vaya a romper. Nos ponemos a cien si el mendal callo. Si no, no me preguntes por qué. Ya no le grabo. No me refiero que seas un día tampoco nano. En la cara del neco se ve. Si es un toyaco de estudio. ¡Ay! ¿Qué tal, Luis? ¿Eh? ¿Qué? ¿Se la mar? ¿Dónde anda? Yo me acabo de levantar. ¿Tú dónde estás? Otra vez con dónde estoy. ¿Todavía no me lo has preguntado bastante? No sé, Luis soy yo. ¿Dónde voy a estar? En el estudio. ¿Dónde estáis siempre? ¿Qué cabrón? ¿Dónde voy a estar, tía? ¿Dónde estáis siempre? En el estudio. ¿Dónde está Luis siempre? En el estudio. ¿Dónde está Luis siempre? En el estudio. Abro los ojos y me vinco pa'l estudio. En bicicleta voy, traganme malo humo. La gente que se altera porque me subí a la cera. O coche que me pitan si bajo a la carretera. No es lo mal que fumo. Seguro de quien la aguante. Ese es mi obayal. Yo no me entro a quejarse. Con fumiento el turbo. Ya no es quien me alcance. Voy a pasar disturbios. Y paso de emigrante. Llego a la cancela. Y el diseño me abre. Porque no se entera. El estudio está que arde. Me quedo en espera. Hasta que pueda hablarme. Llega la piera en la ventana y me tira la llama. Ya no me perfumo. No tengo bastante. Loco, loco, luno. No nos tendré hambre. Gastos y consumo. Ataque de calambre. Loco por el humor. De la hierba madre. En el estudio. ¿Dónde me puedes encontrar? En el estudio. ¿Dónde se muestra la verdad? En el estudio. Las rimas salen a bailar. En el estudio. Romance de... Romance de rima. Después de una noche larga tengo hasta la autoestima. Romance de rima. Romance de rima. Después de una noche larga tengo hasta la autoestima. Romance de rima. Romance de rima. Los que siguen trabajando echando humo. Vamos a lo seguro. Somos fieles los que no abandonan. Los que vamos disfrutando del segundo. Haciendo locuro. En el estudio. Ya ven, se lo rato. En el estudio. Y yo, ¿tienes por ahí un papel? En el estudio. Luis Olman es el único día que no trabajo. Necesito un par de wikis. ¿Qué vas a hacer? En el estudio. Hola chicos, ¿dónde puedo comprar vuestro disco? En el estudio. Tío, ¿dónde estás? En el estudio. Y yo, que estoy en dos hermanas. Con unos colegas que te quiero presentar. Luis O, ¿dónde nos vemos, bro? En el estudio. ¿Dónde se va a grabar esta fucking shit? En el estudio. Ahora que han cerrado a la pequeña, ¿dónde nos vemos? En el estudio. Necesito grabar unas voces, ¿eh, no? Para mi obra. ¿Dónde lo podemos hacer? En el estudio. Yo tengo que frotarme de los tíos. En el estudio. ¿Tienes fuego por ahí o qué? En el estudio. Joder, tío, ¿qué matas un nota? Si no sé qué hacer, ¿dónde tiro? En el estudio. Yo, la chupa tiene tema nuevo, ¿dónde nos vemos? En el estudio. ¿Qué más me ha hecho? ¡Toma uno! Buenas tardes, señoras y señores. Estamos aquí en el parque... Buenas tardes, estamos aquí... Buenas tardes. Espérate, tío. Alguien que está grabando a la EMI y a la... A la EMI y a la Gota. Y ahora detrás vamos a su grupo allá. Repite, repite, repite. ¿Qué repite? Repite, a la EMI. ¡Ah, ya, ya! No, muy bien, pero ahí... Ahí no vemos. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en el parque de Viapol Center. Estamos haciendo una... Buenas tardes, señor... Buenas tardes a todos y a todas, señores. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en el parque de Miraflores. Y vamos a... Es que es muy difícil mi frase. Hay mucho que les diga. Y otro... Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos aquí en el parque... Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos por aquí en el parque Viapol Center. Que vamos a proceder a hacerle una... A proceder, tío. ¿Sería usted tan amable de contestarnos una preguntita? No. Venga, sin corte, sin corte. Venga. Vámonos. ¿Qué coño da la palma? Venga, vamos. El Lugo. El Lugo no ha venido, el cabrón. Si me acaba de decir mi personaje negativo. ¿Qué dice? Toma ocho. ¿Dónde están en el estudio? ¿Que han terminado de grabar a la niña? Vamos para allá, ¿eh? A ver que... Esto... Esto no es serio. Para, para. Corta ahí. Y otros que se conforman... Aún teniendo alternativas. Palmada. Pero vamos que de eso es... Perdón. Es que me has dicho que hiciera como si no tuviera... Y es que me dio un mosquito para mal. Venga, vale. Lo tengo. ¿Qué opina usted sobre que los perros caguen y meen en el pipicán? Pues... La verdad que es una mierda. No, hombre. Espérate. Pacino, acompáñame. ¿Perdone? ¿Perdone? Sí. Que estamos por aquí haciendo una encuesta a los vecinos. Tengo la letra ya hecha, ¿no? Estoy quieta la garganta. Ahora mismo. Mira. A ver, tío, ¿por qué, tío? ¿Quién, quién? Luido Clavón y Marilín Flow. El tirón, corta ahí. No. ¡Ah! ¡Aaah! No. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.